se está formando una manga marina justo enfrente de puerto rico agüita la naturaleza, agüita que pasada tío venga ahora mismo, mire lo que está pasando un tornado jalando agua del mar, miren vamos a levantar agua como elero de mi que la del mar está grabando con el otro bien que esta estrella que está bajando a la Tierra es una manga marina qué bonito qué bonito tía